Hoy, miércoles 7 de agosto, la central informativa de Hombro a Hombro, Empresas Contigo, para la región centro. Durante la temporada de sequía, los incendios forestales se intensifican, afectando gravemente a la flora y fauna, especialmente en las zonas altoandinas. Romina Liza, especialista de CERFOR, explica qué especies son las más afectadas y detalla el plan de acción para hacer frente a estas condiciones. Se sabe que en los últimos años han sido las más afectadas, lo que es ganado y vicuñas, en las zonas altoandinas. Entonces también se tiene una asistencia técnica en la que se apoya para realizar un procedimiento de establecimiento de cochas o diques o zajas de infiltración que mantienen la humedad en estas zonas y no permiten que los incendios se propaguen de la manera como se propagan en una temporada seca. Asimismo, la especialista nos comenta sobre las acciones que toma la entidad para identificar los centros poblados que se encuentran en riesgo debido a los incendios forestales. Cuando nosotros tenemos un incendio confirmado, nosotros pasamos a realizar un mapa, digamos, específico con puntos, con coordenadas de los focos de calor y todo, y identificando si hay centros poblados cercanos, si hipertensión de área natural protegida, qué tipo de cobertura se está quemando para que las entidades de primera respuesta puedan combatir en la zona. Para evitar llegar a esta situación, es importante tener en cuenta que los incendios forestales se pueden prevenir, evitando la quema de residuos vegetales que, sumado a las condiciones meteorológicas, pueden desencadenar los siniestros. El Cenami alertó que hasta hoy, miércoles 7 de agosto, se experimentará un aumento en la intensidad del viento de moderada a extrema intensidad en la sierra central, afectando a las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Junín y Limecayá. Se anticipan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km por hora. Para hoy, se espera que los vientos alcancen velocidades alrededor de los 35 km por hora en la sierra central. Sin embargo, Cenami precisó que del miércoles 7 al jueves 8 de agosto, continuaría el incremento de la velocidad del viento en la costa, con intensidad moderada a fuerte. Esto podría levantar polvo y arena, reduciendo la visibilidad. También se espera novosidad, niebla, frío y lloviznas en la madrugada y mañana. Para hoy, se prevén vientos superiores a 34 km por hora en la costa central. El Ministerio de la Producción recordó a la población que la veda para la pesca del perico en Limecayá continuaría hasta el 30 de septiembre. La pesca de la lorna, chita y langostino de mar sigue permitida, aunque se exhortan a los pescadores a practicar una pesca responsable para preservar las especies. Volvemos luego de un mensaje de hombro a hombro. Luchar por algo, por un ideal. Apoyo y solidaridad. Una ayuda mutua, ayudarse uno al otro, en cualquier circunstancia que pueda pasar. Trabajar en equipo y apoyarse mutuamente. Y apoyarnos cuando hay problemas. Trabajar juntos. Hombro a hombro es eso y mucho más. Somos cientos de empresas que trabajamos contigo en caso de desastres de gran magnitud. Senami pronosticó que la temperatura más alta en la región centro sería de 26 grados Celsius en la capital de Huánuco. En contraste, la temperatura más baja se espera en la capital de Huancabelica, con una mínima de menos un grado Celsius. En cuanto a las condiciones del cielo, se anticipa una variedad de condiciones en la región. Las capitales de Ayacucho y Junín experimentarían cielos con nubes dispersas a parcialmente nublados durante el día, con chubascos ligeros en la noche. En la capital de Huánuco, el día estaría cubierto con nubes y se espera lluvia moderada al atardecer. Lima Callao tendría cielos cubiertos con lloviznas nocturnas y ráfagas de viento. En la capital de Pasco, el tiempo sería similar, con cielos parcialmente nublados y lluvia ligera por la noche. Mientras que la capital de Huancabelica experimentaría cielos despejados a parcialmente nublados con ráfagas de viento por la tarde. Se cree que los sismos podrían estar relacionados con los cambios climáticos. En ocasiones se observa que un día caluroso precede a un sismo. ¿Pero qué hay de cierto con todo esto? Vamos a verificar esta información. Los sismos son movimientos de la corteza terrestre que se originan internamente y se propagan en forma de ondas. Sin embargo, existe una creencia popular de que el calor está asociado a la ocurrencia de los sismos. Por ello, podemos ver que muchas veces luego de un sismo salen publicaciones señalando que hubo brillo solar en las horas y días previos o posteriores al movimiento telúrico. Consultamos con nuestras fuentes oficiales y podemos afirmar que esta creencia popular es falsa. Los terremotos son el resultado de movimientos de placas tectónicas que acumulan energía hasta superar un límite elástico. Los sismos ocurren en diversas condiciones climáticas, incluidas regiones de temperaturas extremas como Alaska, Siberia y el desierto de Atacama. Para asegurar que la información que recibimos y compartimos sea precisa, es esencial confirmar que los datos provienen de fuentes oficiales. Y recuerda que la mejor manera de hacerlo es verificando a tiempo. En el plan familiar de emergencia, un paso esencial es la elaboración de un croquis de la casa. Hacemos un croquis o plano en nuestra vivienda, señalando claramente las áreas de riesgo y las rutas de evacuación interna. Esta fue la central informativa de Hombro a Hombro Empresas Contigo. Gracias por acompañarnos.